Ya sabes, si vas a hablar mal de alguien, que sea bueno. Aquí es un poco chocante lo que te acabo de decir. Si vas a hablar mal de alguien, que sea bueno. ¿Qué significa esto? Que enfócate en las cosas buenas que las demás personas tienen. Porque si te enfocas en lo malo, porque cosas malas es lo que tienes en tu corazón. Cuando tú te enfocas en algo, ese algo tú lo atraes. Si te enfocas en dinero, atrae dinero. Si te enfocas en enfermedades, atrae enfermedades. Si hablas mal de alguien, de que está enfermo, de que es una mala persona, de que es un ladrón, de que es lo que sea. Tú vas a atraer ese tipo de circunstancias a tu vida. Por eso es importante que te enfocas en las cosas que realmente funcionan, no en las que no funcionan. Por eso aquí dice, si eres de lo que te gusta criticar, el tiempo que dedicas a esa labor, lo puedes invertir en leer algunas páginas de un buen libro. Verás lo provechoso que resulta al cabo de una temporada. Es decir, que eso te añade valor, te añade poder. Dice, ¿qué ganas con ello? Cada vez que te dedicas a despodricar de alguien, alimentas en tu interior sentimientos negativos y odio. Rencor, ira, resentimientos que ocupan espacio en tu mente. Que no te aportan nada y que te quitan energía para dedicarla a lo que realmente importa. Conseguir aquello que añoras. Séte en lo tuyo, en tus objetivos, en tu felicidad. Y no dediques ni un minuto a otros temas menores. Nunca olvides estas palabras. Sé consciente de la diferencia entre análisis amigables y críticas destructivas. Observa si el propósito de tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño. Si eres de los que te gusta criticar, el tiempo que dedicas a esa labor, puedes invertirlas en leer un buen libro, escuchar un buen video de motivación, en hacer otras cosas importantes. Feliz día campeones, por ahí os veo. Espero que esta parte os haya tocado el corazón. Chao, chao.